La Fiscalía fue convocada para conocer la medida de cohesión del diputado Luis Octavio La misma se aplazó a los fines de citar nueva vez a la víctima ya que no estuvo presente el día de hoy a lo que el Ministerio Público se opuso ya que se encuentra representada la víctima por nosotros pero el representante de esta que ha apoderado y así como la defensa técnica del diputado no se pusieron al aplazamiento acogiendo la juez el pedimento hecho por él Lo que ocurrió fue que la audiencia se aplazó para que la víctima pudiera estar presente